Justamente estaba recordando el día que lo conocía, Javier, en C5N. ¿Puedo hacer una pregunta indiscreta? Supuestamente es un canal oficialista acá. Cuando terminó el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, quebró. Si alguien está quebrado, ¿me pueden explicar cómo sobrevivió durante cuatro años? Miren ahora este canal. Critica a todos los opositores, salvo a uno. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? Estamos acá en el International College. Esta temporada vamos a estar a pleno con Canal 7 de Punta del Este y haciendo los eventos, obviamente, acá en el International College. Esta vez les voy a presentar para el 11 de febrero, Javier Milei, impresionante. También Manuel Adorni. Así que prendete el 11 de febrero, el International College, que te esperamos. Obviamente, por Canal 7 de Punta, por Canal Metro y por Azul FM 93.5. Así que prendete y vení al evento. ¡Vamos! Todos, yo soy el león Ruggió la bestia en medio de la avenida Corrió la casa sin entender A Drip Show a plena luz del día Por favor, no huyan de ti Yo soy el rey de un mundo perdido Soy el rey, te destrozaré Toda la canta es de mi apetito Gracias Javier Milei por venir al International College a Punta del Este ¿Cómo pensás, Manuel? Quiero que vos le preguntes ¿Cómo pensás que Javier va a poder seguir su carrera política? ¿Estás ven? ¿Qué otro va a tener interesante? Porque me estoy enterando ahora Bueno, contame ¿Cómo va a seguir su carrera política? No lo sé Bueno, ojalá en algún momento me sume a... Si él quiere Estás muy bienvenido Manuel Adorni 20-23 Acaba de tirar un bombazo Adorni Un bombazo a Punta del Este A ver, Javier tiene una característica Tiene muchas buenas características Pero la energía que tiene no la tengo yo Y la fuerza que tiene no la tengo yo Que de hecho lo hablé con él cuando me ofreció acompañarlo este año No estaba listo Cuando esté listo, me sumaré Mientras que, siguiendo la línea de tu charla Mientras que haya gente que haga las cosas mejor que yo Y que tenga más energía que yo No tiene ningún sentido que yo lo haga Así que, ¿y cómo va a seguir la carrera? No lo sé Lo que sí sé es que el fenómeno Milei ¿Por qué es el fenómeno Milei? Más allá de que Javier pueda traducirlo en el fenómeno del liberalismo O en el fenómeno de los jóvenes Yo que soy la voz de su verdad Les digo que es el fenómeno Milei Creo que está listo, creo que está preparado Y creo que tranquilamente puede ser presidente de la nación Después... Muy bien, bueno Después lo tienen que acompañar las estructuras Bueno, la gente Y para ser presidente no hace falta solo las ganas y la capacidad Está a la vista que la capacidad no es necesaria para ser presidente Pero bueno, ojalá que lo logre Porque mi deseo no es porque a él le vaya bien Mi deseo es porque a mí me vaya bien Por eso quiero que él sea presidente, claro ¿Qué sentís, Javier, que Manuel diga eso, de ser presidente? Porque hemos hecho entrevistas no hace tanto tiempo Y hoy los sondeos en Argentina te posicionan muy arriba Con todo esto que estás haciendo, donar tu sueldo Bueno, en realidad no dono el sueldo, se lo devuelvo a la gente de bien Que es otra cosa Perfecto No, pero al margen, digamos, de ese pequeño detalle técnico Primero, gracias, Manuel, por tus palabras Sabés que lo digo cuando no está vos presente también, así que Pero bueno, agradezco que lo hagas Y hay varias cuestiones Está bueno el punto que haces vos, Marcelo Porque vos sabés que cuando nosotros empezamos esta carrera Lo primero que nos dijeron es que no íbamos a poder armar partido Y nosotros armamos partido O sea, armamos una alianza Cuyo nombre es la Libertad Avanza Tiene tres partidos Es más, el Partido Libertario llegó a constituirse No como total partido, pero sino como Teníamos el provisorio, con lo cual íbamos a poder competir también Y además se sumaron 17 expresiones políticas adicionales Es decir, hicimos Eso que dijeron que no íbamos a poder lograr tener Se logró Un sello A pesar de que hay compradores compulsivos de sellos Para limitar la competencia Lo logramos Ese fue la primer Así es que Ese fue el primer punto El segundo punto es Nos dijeron que, bueno, los liberales éramos muy simpáticos Para hablar por televisión Pero que no teníamos los votos suficientes Como para pasar las pasos Después nos dijeron que, bueno, quizás podíamos pasar las pasos Pero que íbamos a perder contra el voto en blanco Después nos dijeron que no podíamos, o sea Ni siquiera Superar a la izquierda Después dijeron que Si llegábamos a tener un 9% de los votos Decididamente era un milagro Y 10 era algo absolutamente impensado La realidad es que cuando llegamos a las pasos Sacamos el 13,7% de los votos No solo que sacamos el 13,7% de los votos Sino que además En paralelo También le ganamos A una Expresión liberal Construida por El propio oficialismo porteño Cuyo único objetivo era Arruinarnos a nosotros De hecho ellos tenían una interna Y en lugar de discutir con Las propias personas de la interna Agredían a nuestro espacio Una persona, digamos, que me conoce desde hace muchos años Me acusó de Chavista, castrista, kirchnerista Estoy solamente contando las cosas más leves de las que pasaron Y después de esto No solo que ganamos esa suerte de interna Cuando, digamos, la otra parte Se apalancó sobre los recursos de la ciudad Digamos, porque claro Si no iban Con la estructura bancada por la ciudad autónoma de Buenos Aires Seguramente ellos no hubieran pasado las pasos Pero al margen de eso Fuimos a las elecciones generales Y fuimos los que más votos capturamos Entre las pasos Y las generales O sea, de hecho, nuestro caudal de votos Subió más que la cantidad de gente adicional que fue a votar Y logramos el 17% de los votos Y esto tiene algunas cuestiones bastante interesantes Es la primera vez que un diputado Digamos, que llega a un cargo de diputado Alguien que es libertario Un liberal libertario Esa es la primera vez que se da en el mundo de habla hispana En segundo lugar Es un caso único en términos de que Cuando se dan los outsiders Si esos outsiders no van con alguna estructura preexistente Nunca pasaban justamente la cantidad de votos Para pasar las pasos Y nosotros no solo que pasamos las pasos Sino que además Llegamos a ser la tercera fuerza En la capital federal Y como dije en el discurso de De Luna Park Eso solamente era un paso Y que ahora lo que venía era Llevar el liberalismo hasta el último rincón De la Argentina Para que en el 2023 Cada argentino tenga la posibilidad De optar por una alternativa liberal Ya que si volvemos a abrazar las ideas de la libertad Vamos a volver a ser una potencia mundial Y si seguimos con estas ideas socialistas En menos de 50 años Nos vamos a convertir en la villa miseria más grande del mundo Así que esa es mi experiencia Yo destaco La última te voy a dejar a Manuel Que le hagas vos a Javier Pero yo destaco de Javier Bueno, más allá de toda la energía Y todo el alma que ponen Que realmente en Argentina está haciendo un trabajo Él con un equipo Y lo hablábamos hoy con Manuel Solo O sea, no es fácil entrar en la política argentina Como está enquistada Porque son los mismos unos que los otros Yo concuerdo con él Es lo mismo El pro Es lo mismo que el kirchnerismo Se pasa la pelota Y él se metió en el medio Y está logrando Seguramente va a tener que Coordinar con algunos Para ser Presidente de la Nación O tener posibilidades Que seguramente la va a tener ¿Puedo hacer un comentario? Sí En el medio La otra vez me dijeron Pero vos, o sea Digamos, o sea Vos filosóficamente sos anarquista Siempre dijiste que Que la política Es una mierda Entonces me dijeron Pero ahora estás en la política ¿Qué opinás? La primera reflexión es que me quedé corto La segunda reflexión Que me parece todavía más divertida es Los que ustedes creen que son malos ¿Saben qué? Son malos Son peores No, no, no Pero los que creen que son buenos Son infinitamente peores Tremendo Manuel, para cerrar No, bueno Justamente estaba recordando El día que lo conocí a Javier Después, bueno El paso del tiempo Nos hizo hacernos amigos Nos conocimos En C5N ¿Puedo hacer una pregunta indiscreta? Ah, no Ustedes son No, te hacen No, ¿puedo hacer una pregunta indiscreta? Ya a esta altura Le hacen una pregunta indiscreta No a vos Sino al público Ah, entonces sí, dale Ojo que no le vamos a pasar El micrófono Jamás Te metería en este brete Ahora Ese Supuestamente es un gobierno Es un canal oficialista Acá ¿No? Sí Se ve poco acá Lo han sacado del cable El canal de C5 Ah, bueno Lo bien quisieron Bueno Bueno, lo interesante es que Es un canal Hiper, hiper oficialista Acá Supuestamente Ahora la pregunta es Cuando terminó el segundo gobierno De Cristina Fernández de Kirchner Le sacaron todo El combustible Exógeno que tenía Quebró Ahora, yo les hago una pregunta Si alguien está quebrado Y no le dan los números ¿Me pueden explicar Cómo sobrevivió Durante cuatro años? Ahí está Te lo dijo al público De la pauta oficial Que le daba Con la pauta oficial Quebró No le alcanzaba ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno Es interesante Porque justamente Acaban de dar en el clavo Es decir Entonces En realidad Porque ese canal Además seguía criticando Digamos Criticaba a Macri Entonces la pregunta es Miren ahora este canal Critica a todos los opositores Salvo A uno Exacto Más claro Le tienen que echar agua Se llama disidencia controlada Bueno, Manuel Está a punto de calentarse otra vez Yo apagué el celular Por las dudas No en ese momento Te digo Nos asustan No Pero yo voy a explicar algo Si quieren A ver Yo lo que tengo acá Son highlights O sea Tengo Una guía Y voy Construyendo Y adaptando La presentación A cada público O sea Cada vez que yo A lo largo de la presentación Voy tirando algunas líneas Y en función Como responden Voy adaptando La presentación Si ustedes Me hacen ruido Y me ponen Digamos Cosas que me hacen Interferencia No me permitan Que readapte el producto Para servir al prójimo Con un bien De mejor calidad Un mejor precio Y si me hacen eso Me cagan la vida Porque doy menos conferencias Ah, claro Un capitalista puro duro Error de la organización No, yo simplemente Estaba recordando El episodio Cuando nos conocimos Donde Javi Creo que escribía En Infobae En esa época Escribías en Infobae Sí Yo era Me iba con la vincha Y el hacha A pelearme con la gente De pelo largo Y digo Bueno, cuánto camino Recorrido Donde más allá De su decisión De meterse en política Pero digo Cuánto se logró Desde lo que Después A mí no me gusta llamarle Batalla cultural Pero bueno Desde lo que se le llamó La batalla cultural Lo que se ha logrado Y ojalá que Yo siempre digo lo mismo Javier Yo Y todos los que estamos Mediáticamente expuestos Somos una casualidad Los verdaderamente Imprescindibles Son ustedes Que están ahí Y especialmente La gente joven Que es la que Primero que sin ellos Nosotros no estaríamos acá Pero además Son los que Que el día de mañana Tomarán la posta Tomarán el legado Porque nosotros O nos retiraremos O nos matarán Y van a tener que tomar La posta Y van a tener que sacar La Argentina adelante Así que Yo estoy súper orgulloso De lo que hicimos los dos Desde aquel C5N Donde estábamos todavía Un poco nerviosos Porque enfrente teníamos No me olvido más A un piquetero Del MTS Con cara de malo Yo dije De esta no salimos Posta no salimos Y salimos Y salimos Y acá estamos Y vamos a seguir Dándolo mejor Cada uno desde su lugar Pero vamos a seguir Dándolo mejor Para que Argentina Sea en algún momento Una Argentina distinta Bueno, buenísimo Mejor final imposible Así que gracias Javier Gracias a venir A Punta del Este Manuel Así que si Viva la libertad Obviamente A la mierda Los malditos Empresauros A la mierda Sodomitas El capital Basta De basura Keynesiana Ha llegado El momento Liberal Tenemos un líder Y él es un gran rebelde